El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel instó el miércoles a sus tropas a estar preparadas para una posible entrada a Líbano. La aviación israelí bombardea desde hace varios días las posiciones del movimiento islamista Hezbollah. Se pueden oír los aviones desde aquí, estamos atacando todo el día, tanto para preparar el terreno ante una posible entrada, como para seguir atacando a Hezbollah. Hoy Hezbollah ha ampliado su alcance de fuego y más adelante recibirá una respuesta muy fuerte. Prepárense. Según un comunicado castrense, el jefe militar hizo la declaración ante una brigada de tanques. Israel ha bombardeado la región sur y este de Líbano, que a su vez ha atacado el norte israelí. Hoy continuaremos, no nos detendremos. Seguiremos atacándolos y haciéndoles daño en todas partes. El objetivo es claro, devolver sanos y salvos a los habitantes del norte. La ofensiva militar de Israel contra el Hezbollah ya deja más de 500 muertos y más de 90.000 desplazados en Líbano.